Ante la propuesta del PAN sobre desaparecer los poderes en Guerrero, por la ola de violencia que se vive en este estado, el senador Félix Salgado Macedonio no lo dudó y respondió directo, recordándole a la oposición que ellos son mayoría y que si eso pasara, podrían detener esta propuesta, pero avanzar con otras entidades como Guanajuato. Justamente, si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero y ¿qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados, imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral. Yo creo que no es conveniente para nadie que esté cuerdo. Estas declaraciones las hizo este miércoles 20 de marzo el senador durante el Pleno del Senado de la República en el que se debatió y dio entrada a las propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. Iniciativas que serán revisadas por la Comisión de Gobernación. Que se le diera turno a la Comisión, que usted lo declare sin someter a la votación. Esta mesa directiva turna a la Comisión de Gobernación. Allá se hacen bolas, analizan, votan y determinan. La Comisión de Gobernación